Primero que todo, muy buenos días a todos ustedes por aceptar la invitación, la convocatoria a esta rueda de prensa. Como es sabido, acabamos de renunciar al Consejo Distrital de Santa Marta, nuestra curul, que pertenece al Consejo, al Partido Conservador, el cual nos conlleva a tener una aspiración a la Alcaldía de la Ciudad de Santa Marta mediante la exposición de un plan de gobierno que lo lleve terminando de construir en mesas de trabajo en los diferentes barrios de la Ciudad de Santa Marta. Inicialmente tenemos unos puntos de partida que tienen que ver, sin duda alguna, con la captación de labor. Santa Marta no puede seguir en las condiciones que está. Vergüenza en la Semana Santa lo que vimos los hoteles, 5 o 6 carotanques en frente de cada hotel. Yo creo que hoy llegó de una vez por toda la determinación del primero de enero a hacer el trasparse Huachaca paralelamente urbano para que incluyendo la ampliación de la planta de Mamatoco y la planta de Roble para que Santa Marta pueda aumentar en el orden de 900 litros más por segundo esa captación de agua y no pueda seguir ocurriendo lo que está ocurriendo hoy en épocas de verano. Pero de allí no se puede detener. Hay de una vez por todas que buscar Magdalena. Esa es la opción con el socio natural que tenemos que es el gobierno nacional. Buscar eso, lo mismo que ha sucedido en la ciudad de Barranquilla. Le venden agua a Soledad, Paranoa, Galapa. Hoy están haciendo 100 kilómetros hasta Huachaca, para que Santa Marta pueda tener de una vez por todas 3.000, 4.000 litros por segundo exponiendo la Santa Marta con un millón de habitantes. Eso deja futuro, 6 años más de construcción, pero nosotros inmediatamente haremos, desde el primero de enero que lleguemos a la alcaldía de Santa Marta, será esa captación para de una vez por todas solucionar esa problemática en la ciudad de Santa Marta. Muy independiente, que en las muestras los amaros dicen que es su cuarta inquietud. Nosotros creemos que es la principal, porque de allí se va a desprender nuestra segunda propuesta, que es la de generar una competitividad en la ciudad de Santa Marta. Sin eso no lo podemos hacer. ¿Y qué significa eso? Acabar con la informalidad, que ha subido en un 70% en la ciudad de Santa Marta, y además la extrema pobreza sigue vertiginosamente pasando de un 12% en los últimos años al 27%. No quiero pensar que los dineros de las políticas públicas de Santa Marta están siendo mal direccionados, porque antes teníamos un proceso de 550, donde solamente teníamos 7.000 millones de pesos de inversión a año, y hoy no es esa la situación. Hoy hay 1.140.000 millones de pesos en inversión, y realmente lo que estamos viendo es todo al contrario a la extrema pobreza subiendo. No quiero pensar que es a propósito para que mañana los discursos comunistas estén realmente calando en esas personas que están sufriendo las necesidades en la ciudad de Santa Marta. Sin duda alguna, la educación, les quiero decir, es el tercer punto para construir ciudad. Nosotros no podemos seguir que Santa Marta sigue en el penúltimo lugar de las capitales del país en cobertura y calidad. Tenemos inmediatamente la salida a resolver ese problema. Tenemos los recursos. Yo creo que hay 8.000 millones de pesos que se están perdiendo en unos pagos de obra extra por no hacer una gestión ante el gobierno nacional y de una vez por todas definir una planta de docente. 8.000 millones de pesos por cuatro años son 32.000 millones de pesos. Tres megacolejos en sectores que hoy lo necesitan. El sur de Santa Marta, la localidad 12 en la comuna 5 y uno en la zona rural. Y además de eso, le propondremos a los estudiantes algunos incentivos a quienes saquen buenas pruebas a ver que IFES que puedan, no para que se vayan a Bogotá ni a Barranquilla para que estudien en las universidades privadas y públicas de Santa Marta. Con incentivos del distrito de Santa Marta, la primera infancia, sin duda alguna, les quiero decir sinceramente, si en el gobierno de Juan Carlos Palacio el sistema de plan de alimentación escolar empieza una semana después que los niños entren a estudiar, tenga los consejos que renunciaremos a la alcaldía de Santa Marta. Eso no puede seguir ocurriendo en Santa Marta, mucho más allá cuando el Consejo entrega facultades para que contraten en diciembre y los niños reciban ese programa en los primeros días del calendario escolar. Saldremos a defender eso. Yo creo que hoy la eficiencia de los recursos puede ser destinada realmente a donde lo necesitan y creemos que puede haber mucha más efectividad si se está pendiente desde una administración o el jefe de la administración está pendiente a que estos recursos vayan bien destinados. Cuarto, la salud. Quiero decirles que es inconcebible que hoy, después de 7, 4 años, 10 años, Cádiz no tenga una policlínica. Que no hayan ampliado la policlínica a la castellana. Que fue un modelo piloto y se dio cuenta todo el pueblo samario que era una necesidad de que tuviéramos una cama donde ellos pudieran ser recesionados. Nosotros le apostaremos a una policlínica en el sector de Gaira, le apostaremos a la ampliación de la castellana, le apostaremos a una policlínica en el sector de Bomba. Haremos un convenio con el Rubio Lentes Barreneche de una vez por todas para que los samarios sepan que ese hospital, esa urgencia y esa especialización que hay allí también pertenece a los samarios. Propondremos una central de urgencia, cuatro ambulancias, que puedan ser destinadas a la clase menos favorecida, subsidiada, para que puedan llamar a esa central de control y puedan recoger a sus adultos mayores y a sus niños para que puedan ser llevados a las diferentes clínicas. Yo creo que los recursos están. Me comprometo con ustedes, con los samarios, de que no le entregaremos a Alejandro Crospero Reverán, ni a empresarios de la salud, ni a los políticos. El soporte y la plataforma de la salud del distrito de Santa Marta no será desmilfarrada. Les doy garantía de eso. Además, el samario, quiero abrir un paréntesis, tiene la garantía que yo no voy a improvisar en la alcaldía de Santa Marta. Nosotros desde el 1 de enero del 2020 sabemos qué es lo que vamos a hacer por la ciudad sin tener asesores, sin tener personas con revólveres pidiéndonos a nosotros que le demos contratos a X o X personas. Nosotros, los recursos de los samarios serán para los samarios y para construir ciudad. No más plata del distrito para pagar campañas políticas, no más plata del distrito para pagar abogados en procesos judiciales. Con nosotros no van a encontrar eso. No tenemos procesos ni penales ni disciplinarias. Nosotros le vamos a dar las garantías al ciudadano porque sabemos lo que vamos a hacer. El aspecto del turismo, quiero decirles que hoy Santa Marta no ha hecho absolutamente nada para eso. El proceso de 550 no permitió que la ciudad avanzara en ese aspecto debido a que solamente una persona en la oficina de turismo era muy, pero muy imposible que se lograran algunos objetivos. Nosotros hoy realizaremos o construiremos una corporación de turismo que se encargue de fiestas del mar y de promocionar a la ciudad a nivel nacional y mundial. Con lo que tenemos geográficamente, el ecoturismo, el sol y la playa, que es lo que están buscando los extranjeros y los habitantes del interior del país, necesitamos de una vez por todas vender nuestra ciudad. Eso es de sentido común y colocar a Santa Marta como uno de los grandes destinos de la costa atlántica y del país. No quiero dejar de hablar de seguridad. Yo les quiero decir que tengo 22 años en el Consejo de estar cansado de los consejos de seguridad. Alguien de la policía me decía que ojalá no volviera a decir esto, pero es la simple realidad, los consejos de seguridad siempre terminan en tres cosas, las mismas, solicitándole al alcalde recompensa, diciendo que el asesinado tenía antecedentes penales y tercero, capturas que nunca sabemos si son realmente cometieron el homicidio. Por eso, nosotros nos vamos a encaminar directamente a la inteligencia de la policía y del ejército. Nos gastaremos los recursos del distrito que tienen que ver con seguridad en aportar a esos procesos más cámaras, más modernización en esos aparatos que ellos deben tener para que la inteligencia empiece a funcionar en Santa Marta. No más bandas criminales en la zona rural, no más bandas de fredeos, no más bandas de atacadores. No quiero decir que no van a haber atacos, sí los van a haber, pero no tres en un día. No quiero decir que cuando haya un atraco sea algo que realmente no sea extraordinario. Queremos que Santa Marta vuelva a tener una apreciación de seguridad y eso lo haremos nosotros con la autoridad como primer jefe de la Policía Nacional. Si los comandantes en ocho meses no nos dan resultado, solicitaremos su traslado inmediatamente. El tema de la movilidad. No podemos estar alejados del gobierno nacional, que es lo que ha venido ocurriendo. Hoy todas las agentes territoriales tuvieron grandes inversiones con la vicepresidencia de la República en cabeza de Vargas Llevas. Barranquilla, ustedes que van, saben lo que hicieron en Barranquilla en los últimos cuatro años con esa vicepresidencia. En Cartagena acabo de ver un túnel que entra a Boca Grande de 500 mil millones de pesos y un viaducto que sale y te enmarca enseguida con la carretera que viene para Santa Marta de cuatro carriles, 600 mil millones de pesos. Increíble que nosotros en Santa Marta, por falta de gestión, no hayamos tenido esa oportunidad de generar unos puentes y unas vías que hoy necesitamos en la ciudad de Santa Marta. En ese aspecto, si les quiero decir, que haremos unas vías que están proyectadas desde hace mucho tiempo en el plan de ordenamiento territorial y serán de acuerdo y acompañadas por el gobierno nacional. Necesitamos esa ayuda porque las inversiones allí son grandes. Tendremos ya que hacer algunos puentes en la ciudad, algunos deprimidos y ampliar de una vez por todas algunas vías que son necesarias como la que está allá accedente en la Universidad del Magdalena como la avenida de los estudiantes que pueda terminar de una vez por todas hasta el mercado. ¿Y la primera primera? La primera, importante pregunta. Creo que ya llegó la hora de colocar la doble calzada nuevamente. En todos los lugares del mundo ese malecón se encuentra de esa forma y Santa Marta no puede estar respaldas a ese proceso realmente. La cultura, quiero decirles que seguiremos apoyando las casas digitales de cultura. Sabemos lo que representa el artista en cada ciudad para ese desarrollo de ciudad. Necesitamos que los artistas, los músicos, los pintores, los escultores, los cantantes, los bailarines tengan donde llegar realmente con unos aportes del distrito que no van a culminar en 40 y 60 estudiantes. Nosotros necesitamos que no menos de 600 estudiantes puedan realmente concluir en este proceso y esta ayuda del distrito de Santa Marta. Esas básicamente son las propuestas que llevamos. El deporte, todos me conocen porque hemos jugado fútbol y permanecemos en las canchas jugando. Pero sin duda alguna la juventud necesita que desde la alcaldía distrital se acompañe todos esos procesos que vienen sufriendo en la ciudad. Llámese patinaje, llámese atletismo, llámese básquet, bolígol, pecado, fútbol. Serán apoyados las escuelas de formaciones para que los niños de la ciudad de Santa Marta realmente puedan seguir teniendo la oportunidad que se merecen. Eso es lo que le estamos proponiendo a la ciudad de Santa Marta. Con nosotros, como ya les dije, tienen la plena garantía de que no vamos a improvisar desde allí. Dos aclaraciones que van a ser. Algunos candidatos que hoy no se dedican a tener una propuesta seria a la ciudad de Santa Marta se han dedicado a decir en las redes sociales que estamos inmersos en una inhabilidad. Totalmente falso. Juan Carlos Palacio, con la seguridad que me ha caracterizado de hablarle de frente a la ciudad, les quiero decir que no existe ninguna inhabilidad absoluta para que Juan Carlos Palacio, siendo concejal, pueda aspirar a la alcaldía de Santa Marta. Están debidamente consultadas nuestras inquietudes e incluso el Consejo de Estado en los próximos días va a pronunciarse al respecto por esas diferentes inquietudes. Y la segunda inquietud que le acabo de decir en el Consejo, que es lo que dicen algunos enemigos del progreso de Santa Marta que hemos hecho en los 22 años en el Consejo. Les quiero decir que las personas que preguntan eso son porque no conocen las funciones del concejal. El concejal tiene tres funciones que son la de aprobar y desaprobar proyectos, aprobar y desaprobar proposiciones y hacer control político. Y todas tres la hemos hecho nosotros. Y con grande me impidencia en la ciudad de Santa Marta. Por eso el reconocimiento que tenemos. Y además de eso les quiero decir que he sido oponente y he sido apoyador de los principales proyectos durante los últimos 20 años que han sucedido en Santa Marta. Emisario Submarino, Canal, Marca Libre, Bastidas, Centro Histórico, Trasbase Río Piedra, Ley 550, Megacolegios, Jardines Infantiles, Red de Parques. Proyecto Mi Calle, Juego Bolivariano y el más importante Sistema Estratégico de Transporte. Que muchos de ustedes saben que duré meses controvirtiendo con la prensa y algunos concejales de que le apostáramos a ese proceso porque era el desarrollo de Santa Marta y es lo que ha generado hoy obras como los tres puentes que se están haciendo, hicieron como el que se está haciendo en la calle 30, como la ampliación de la calle 30 de cuatro carriles, como la ampliación de la quinta avenida que hoy falta entre la 22 y la avenida Ferrocarril, lo que se hizo en la calle 22 que entre otras duró cuatro años para hacerla una señora que hoy quiera cuidar a la alcaldía y ni siquiera pudo manejar el sistema estratégico de transporte. Yo creo que eso es lo que le vamos a decir a los sanarios. Nosotros, para concluir, no venimos con espejo retrovisor. Queremos que Santa Marta se convierta en una ciudad de necesidades, en una capital de oportunidades. La unidad de la ciudad es muy importante. Le vamos a jugar limpio Santa Marta en cada una de las decisiones que tomemos. Llegó el momento de gobernar a la ciudad. No habrá espejo retrovisor. Lo que encontremos malo, lo vamos a corregir. Lo que esté regular, lo vamos a terminar. Y lo que esté bueno, lo vamos a repotenciar. Esa es la propuesta nuestra. ¿Alguna pregunta, don Juan Carlos? ¿Alguien? 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 Antes quiero presentarle, yo estoy acompañado con mi esposa, con mi hija mayor que es ponentóloga y con mi hija menor que es ponente a estudiar en el próximo seminario. ¿Unionista con nosotros, o no? Si se sabe, el perigo de la guerra se le gusta. ¿Otra vez no oído o oiga? Juan Carlos, gracias por la invitación. Juan Carlos, gracias por la invitación. Me conté el hombre por su designación, por su población menor. Pero tenemos inquietudes. Por ejemplo, todos sabemos que las alianzas políticas en esta instancia son muy importantes para poder acceder a lograr el objetivo que es llegar a la alcaldía. ¿Qué grupos políticos o qué partidos políticos están respaldando para que hagan un ejercicio con mucha fuerza en nuestra ciudad? ¿Y en lo deportivo, si eres alcalde, estarías dispuesto en apoyar el proyecto del Gobierno Nacional en la restauración de Buenos Santos? Si tú no, no acabamos de salir de la educación. Sin embargo, hemos tenido muchísimas conversaciones. Hoy puedo concretar mi partido entero con todas las vertientes que tiene hoy en Santa Marta. Llámese el campismo, llámese el Intercostes, llámese Isarjaudez. Todos los conservadores están rodeando nuestra campaña. Y eso tengo que enviarles desde este lugar. Un agradecimiento a todos ellos. Acabo de recibir la llamada del senador Efraín Cepeda y el ex senador Hernán Andrade. También fueron partícipes de la conformación de esta decisión. Hemos conversado con el sector del cambio radical, en cabeza del doctor Miguel Pinedo y en cabeza de José Pinedo y en cabeza de los que hoy usted está contenta, la gobernación del departamento, que son el senador Fabián Castillo. Hemos hablado con Centro Democrático. Hemos hablado de una conversación con la U e incluso con el Partido Liberal. Esta es una candidatura que es incluyente. Todas las personas que puedan estar afines a nuestra propuesta de plan de gobierno estarán con toda seguridad sentados en una mesa con nosotros. Tienen que regirse por nuestras condiciones. Santa Marta no va a resistir ni nosotros vamos a permitir que la corrupción pueda entrar en una administración que va a ser liderada por nosotros. Nuestro objetivo es hacer una buena alcaldía para ser reportado en Santa Marta a raíz del proceso que yo vengo desde el Consejo desde hace 22 años. Eso lo tenemos claro. Aceptaremos a personas de izquierdas, personas de centro y personas de derecha. No hay discriminación. La unidad en Santa Marta tiene que ser decisiva porque sin eso no vamos a poder construir ciudad. Si seguimos en la dinámica que hoy lleva la ciudad, vamos a tener muchísimos problemas. Quiero decirles que en los últimos años se han invertido 700 mil millones de pesos. Si Santa Marta hubiera tenido un socio natural, en este caso la Nación, hubiera llegado a invertir 1.5 millones de pesos. Eso quiere decir que son más obras para el distrito de Santa Marta y para la gente que lo necesita. Alguien decía hoy que los estudios de las Naciones Unidas dicen que Santa Marta se quedó estancada en 1986 y necesita un monto de dinero para poder ponerse a tono con todas las ciudades de la costa atlántica. Pero si no tenemos hoy una unidad, tanto parlamentaria, tanto como los administradores entre el departamento y el distrito, entre los concejales, diputados, empresarios, va a ser muy difícil que esta ciudad pueda realmente entregarle al ciudadano la convivencia que realmente necesita. Claro que sí. Antes voy a terminar de contestarle a Pablo. Quiero decirte, Pablo, que mi pasión es el fútbol. E incluso en el gobierno que acompañé, el modelo de gobierno que acabo de acompañar, quiero decirte que estuve de acuerdo con la demolición del Eduardo Santo, pero que se hiciera un escenario de las mismas condiciones deportivas allí. No es ninguna confusión. Sí demoler el Eduardo Santo, pero hacer un estadio para jugar fútbol. ¿Alguna fútbol? Así es. Y ténganlo a plena seguridad que nosotros sacaremos unos recursos anualmente durante los cuatro años si nos toca comprometerlos a vigencia futura por los cuatro años y convertirlos a valor presente, se los entregaremos a la nación para que el Eduardo Santo pueda ser restaurado o reconstruido en el sector que está. Nosotros, Ángel, tenemos clara la problemática del distrito de Santa Marta. Es lo que me ha conllevado a estar sentado hoy aquí. El clamor diario de los ciudadanos, la queja diaria de los ciudadanos y el comprometimiento que yo tengo con la ciudad me lleva a realmente aspirar a la alcaldía de Santa Marta. La administración distrital está en deuda con las clases o las comunidades del distrito debido al proceso que se tuvo de 550. Ese proceso realmente deterioró al distrito de Santa Marta porque la inversión, como lo dije anteriormente, era muy mínima. 7 mil millones de pesos al año de inversión para mantener 73 colegios, 43 puestos de salud, pavimentar, educación, salud. Era muy difícil que se pudieran llegar a suplir todas las necesidades del pueblo. Y hoy tenemos esa gran oportunidad de tener los recursos, 140 mil millones de pesos. Eso sí, que ojalá no siga creciendo los gastos de funcionamiento que me tienen preocupado porque vienen subiendo de una forma también acelerada. 47% en gasto de funcionamiento de los recursos que nosotros captamos de ingresos corrientes de libre destinación son realmente preocupantes. Estamos atentos a todo lo que está ocurriendo en la ciudad de Santa Marta y nuevamente vuelvo a decir a que no habrá improvisación con Juan Carlos Palazzo el primero de enero en la alcaldía de Santa Marta. Precisamente en ese tema de los recursos, usted ha hablado también en el Consejo acerca del endeudamiento que tiene la alcaldía. El alcalde que viene no tiene un reto muy grande en cuanto al tema económico porque el mismo Consejo ha cuestionado la deuda que en este momento tiene la alcaldía. Sin duda alguna. Ahorita les comentaba lo que hemos invertido y el hecho de no tener un socio natural que es la nación está acabando con nuestros ingresos propios. Y eso quiere decir que la capacidad de endeudamiento del distrito está casi al tope. Por eso hay que tener muchísimos cuidados con esas finanzas y poder dar una acción o de relación con el socio natural que es el gobierno nacional. Por esa razón no se puede apartar aquí a la clase parlamentaria y no se puede apartar al gobierno nacional de lo que nosotros queremos hacer con la ciudad de Santa Marta. Si hay unos recursos propios de los cuales algunos están comprometidos como una vigencia futura, tanto del sistema estratégico de transporte como para el agua a partir del 2025, pero Santa Marta hoy tiene unos recursos que le dan tranquilidad para poder soportar y entrar a suplir las necesidades de las comunidades siempre y cuando los índices de gasto de funcionamiento no sigan subiendo. Mucho cuidado con eso. Por eso me preocupó ESMAR. ESMAR es una entidad que hoy tiene 150 mil millones de pesos al año y me preocupó porque la debate del distrito de Santa Marta empezó en las antiguas empresas municipales, con celadores, conductores, operarios, que muchos de ellos tuvieron problemas personales de salud y todas esas demandas cayeron sobre el distrito y eso fue uno de los factores que realmente llegó al distrito de Santa Marta a empezar a tener falencias en lo financiero, además de que no había una organización real en las finanzas de la hacienda pública en el distrito de Santa Marta. Por eso, mucho cuidado al alcalde que llegue, ojalá seamos nosotros, con la ayuda de Dios, de poder realmente darle el frente a esto y que las cosas puedan manejarse de la mejor forma posible. Candidato, bueno, con tanta experiencia, se dice que es el concejal que se la sabe todo, ahora se le cambia la moneda como el candidato a la alcaldía y según usted es el concejal que viva bien con todos los alcaldes. Bueno, sin duda alguna, yo sé que es lo que es la necesidad del concejal, la entiendo perfectamente. A mí no me iba bien con los alcaldes, yo los invito a que busquen mi declaración de renta desde 1998 hasta la fecha y eso les va a dar una pauta que realmente lo que decían en la calle no es cierto, de que Juan Carlos Palacio estaba con los alcaldes porque le entregaban preventas. Eso nunca ocurrió, por eso hablo de frente a las comunidades y reclamo cuando tengo que reclamar. Me he caracterizado por eso. Mi relación con el consejo será óptima, eso no lo puedo dudar porque sé y cómo se tiene que manejar y cómo se tiene que entablar una relación con el consejo. Apoyé a muchísimos alcaldes porque tenía la esperanza de que Santa Marta necesitaba ejecuciones y por eso apoyábamos los proyectos que realmente conllevaban a esas inversiones. Y eso algunas veces fueron malinterpretadas por algunas personas, entre otras cosas, es lo que decidió a mi familia en este periodo que nosotros termináramos de seguir en la política para el próximo periodo al consejo, de que ya estaba bueno a raíz de tantas cosas que se decían e incluso que hoy mencionaba algunas de ellas, alguien hacía unos memes que me habían dado 4 mil millones de pesos por un alumbrado público y de inmediatamente recibíamos llamada de la cárcel extorsionada. Todo eso ha pasado. Nosotros somos personas humanas también. Creo que a veces hay mucho en la calle de lo que no pasa en el consejo. A veces hay verdades que sí pasan porque no todos los concejales somos iguales o fuimos iguales. Pero realmente lo que queremos hoy transmitirle a la ciudad es que tenemos un conocimiento pleno de lo que vamos a hacer. No vamos a permitir ni avalar actos de corrupción. Haremos acuerdos con la clase política con los compromisos que estén enmarcados en un plan de desarrollo. Juanca, evidentemente, por favor, no a los cabos. Evidentemente, Juanca, usted ya está metido en la lucha directiva de Rubio. ¿Hace lo que usted pone? Fede como la dictación usted es directivo de Rubio en Montaleta. Si gana la alcaldía el primero de enero renuncia a la Rubio, eso no tiene imposatibilidad. Primero, primero. Segundo, aproveché el momento porque después no habrá más, que los aspirantes a la alcaldía cuatro o cinco veces insinúan, uno ya candidato, ¿cuál es la específica mención? Bueno, yo permanezco a honorem. Soy invitado especial a la Junta de la Unión Marcalena. No hago parte de la Junta. No tomo decisiones desde ahora para aclarar porque eso me llevaría a incurrir en algún acto de inhabilidad. Eso no ha ocurrido. Sí, me invitan y escucho todo el escenario que pasa y cuando puedo asesorar en algún tema lo hago. Apoyaremos a la Unión siendo alcalde, aconsejable, viviendo en el extranjero o no. Seguiremos apoyando. Es nuestra pasión. Es el equipo que nos trasnocha. Y definitivamente yo creo que aquí hoy el candidato a enfrentar es el candidato de la administración distrital, del modelo de gobierno que hoy tenemos. Y creo que realmente es eso lo que vamos a ver en las calles. lamento la polarización que hay en Santa Marta, pero habrá que surgirlas con propuestas, con mucha inteligencia, decirle a la comunidad realmente lo que está pasando en la ciudad porque en el fondo hay muchísima mentira de lo que le están hoy diciendo en los barrios para la gente. Bueno, con relación a eso que ya sí, ya va. Referente, el distrito ha tenido casi abandonado la parte rural. Su gobierno, su administración, tendrá pendiente para que potencializar lo que es la agricultura, por ejemplo, de que también tenemos que saber el conflicto. Claro que sí. Ahorita que iniciaba mi introducción, José Fita hablaba de lo que significa el sector de bondas en una clínica o una policlínica. por eso llegaremos hasta allí. Sin duda alguna llevaremos programas que hoy han generado alguna inquietud en el sector rural de la ciudad de Santa Marta e incluso por todo el proceso que se ha vivido allí de reinserción. Es importantísimo que Santa Marta hoy no olvide ese sector rural y la única forma de llegar allí es con inversión. Lo haremos con recursos propios y gestionaremos en el gobierno nacional e incluso en las visitas que he hecho el sector de Bonda y Huachaca están hablando de hacer un referendo para independizarse de Santa Marta a raíz de lo que tú estás diciendo y eso no lo podemos permitir nosotros. Nosotros tenemos que realmente darle la cara y extenderle la mano a ese sector de la ciudad que ha sido golpeado por todo lo que pasó en esa zona pero deberíamos o tenemos que entregarle lo que ellos merecen para que ellos hagan lo que saben hacer que es realmente el campo. Bueno, con relación a lo que me pregunta al compañero César con el candidato vaya cosa que acaba de decir no se le ha dicho si esta a la ciudad hay que ahorita una serie de denuncias relacionadas el pago de campañas políticas al pago de abogados con dinero de la alcaldía de Santa Marta son denuncias públicas que Juan Carlos Palacio las enseguida porque también hablaba de una vergüenza ciudad no, yo no he hablado de vergüenza ciudad yo lo que he dicho eso no lo he dicho yo lo que he dicho es que no permitiré que eso pase en mi alcaldía no dejaré que se paguen campañas políticas desde mi alcaldía que se paguen abogados para hacer defensas judiciales en mi alcaldía eso no lo permitiré no se si lo están haciendo ahora ni tampoco he hablado de vergüenza ciudadana mi campaña no va destinada a la división de la ciudad mi campaña va encaminada a unir a todos los amarillos y quien pueda realmente enmarcarse en nuestra propuesta en nuestra propuesta va a ser bienvenido yo apoyé muchísimos de los proyectos de la administración que hoy el modelo de gobierno que hoy está casi todos los proyectos los lideré y fueron ponencias por guardar los palacios y pondero lo que se hizo bien pero también reclamo lo que se hizo mal y el camino que veo que lleva la ciudad hoy sobre todo en el tema financiero va a ser complicado en los próximos cuatro años si mantenemos el modelo de gobierno que tenemos peleando con el gobierno nacional peleando con la clase parlamentaria de la ciudad y no permitiendo que entren recursos extras a Santa Marta no vamos a tener posibilidad de sostener y encaminar a Santa Marta como una de las mejores ciudades de la costa caribe que es lo que realmente queremos candidato a mi me gustaría más bien preguntarle a su señora y a su hija que aparte de que su hija es politóloga es la misma pregunta ¿por qué los amarios tienen que depositar la confianza en Juan Carlos Palacio? buenos días bueno nosotros nosotros sabemos en el día a día que hemos 22 años escuchando a él lo que él quiere para Santa Marta inclusive hemos visto también como él le habla a los alcaldes como se le acerca y le dice lo que les parece y a veces la felicidad cuando les da una opinión y la cumple la hacen y a veces también triste cuando dice bueno no me escucharon pero si yo llevo a ser alcalde yo lo haría buenos días yo creo que lo principal en esto es la coherencia que ha mantenido ya 22 años demostrando a él ciudadano lo que hace lo que él puede hacer lo que él quiere hacer y esta es esta es la prueba esta ya es como la fase final de les voy a demostrar que lo que estuvimos estos 22 años lo que estuvimos estos 10 años incluso estos 4 años ya está el resultado ustedes me conocen ustedes saben la cantidad de personas que soy porque lo es lo veo todos los días a toda hora de mi vida entonces para mí como eso es una persona que ha sido 40 en toda su carrera que tuvo una experiencia que tenía un carisma que sabe y conoce la ciudad él es lo que en Santa Marta necesita además de una persona que la quiere porque se nota que ama la ciudad yo quiero aprovechar para preguntarle a ella a la esposa si ella si va a asumir el papel de gestora social que por mucho tiempo no ha tenido en Santa Marta bueno la verdad es que los que me conocen y la gente que ha estado siempre en política saben que yo siempre había estado terapia diciendo a la iglesia radical entonces mi hija contra la de conocimiento a Carlos no quería ni yo que era muy estudiante esa carrera ella decidió hacerla pero a ella le gusta la parte social siempre estuvo vinculada al comunitario siempre le ha gustado la parte social acompañado a mi papá bueno todos entonces cuando se dio el compromiso de bueno quiero lanzarme voy a hacerlo yo le dije bueno si lo vas a hacer me gustaría que Blanca que fue quien estudió eso que en estar preparada sea la persona que también va yo obviamente estaré detrás de él porque no es que los vaya a abandonar pero sí que la ciudad se merece a alguien que sepa y trabaje bien con su trabajo ya que no va a decir señora la verdad pero es una doctora social que es lo importante Juan Pablo sabemos que si llega a ser alcalde cuáles serían las decisiones que tomaría con respecto al plan de ordenamiento territorial se habla de un muelle turístico que cambiar el batallón de ahí incluso la policía que fuera porque esta es una ciudad turística y esa es una parte que debe aprovechar se dice que eso tendrá un posto político ¿cuál decisión tomaría este con respecto al plan de ordenamiento territorial? Muy importante esa pregunta que termina o concluye en el objetivo de la ciudad durante los próximos nueve años un plan de ordenamiento hoy vencido con un error gravísimo que cometimos en el año 2000 que proyectamos las obras más no las decretamos y eso no permitió que cada alcalde que llegó incumpliera el plan de ordenamiento territorial quiero aprovechar esta oportunidad para hacer un llamado con esa pregunta que tú me has hecho hoy están tratando de correr para presentar un plan de ordenamiento territorial en los próximos meses en el distrito de Santa Marta lo conozco y creo que es el consejero que más lo conoce porque he estado muy pendiente pero no lo conozco a profundidad pero sería injusto con la ciudad de Santa Marta que hoy se presentara un plan de ordenamiento territorial para que lo apruebe un consejo que viene terminando su periodo y algunos quizás lo van a aprobar en plena campaña política eso sería no honesto con la ciudad de Santa Marta ojalá ese proceso pueda mostrarse a la opinión pública y decirle a Santa Marta qué es lo que se quiere con ese plan de ordenamiento que hoy se encuentra en una fase en la regional Corpamac no está todavía en planeación distrital que debe regresar para posteriormente ser presentado al consejo ese es un llamado que hago muy importante que sea un plan de ordenamiento bien conformado que haya unas restricciones ambientales en la ciudad de Santa Marta para que no ocurra lo que ha pasado en el sector de Taganga y en muchos sectores de la ciudad que la cuota se pueda subir lógicamente con una buena prestación de los servicios públicos en este caso Magdalena porque con Trapase, Huachaca y Curval no podríamos tener todavía la presión suficiente en las aguas seguiríamos condenados a las motobombas y a las albercas con esa fase inicial que haríamos para solucionar inmediatamente el problema de la captación de agua en Santa Marta el aspecto socioeconómico hay que reversarlo o volcarlo realmente a otro destino para Santa Marta que sea una ciudad agroindustrial que sea una ciudad turística e incluso portuaria que es la que hoy nos está dando una gran supervivencia la segunda pregunta que me dijiste con respecto al puerto y al batallón les quiero decir bueno he peleado porque la fábrica Postobón sea reubicada he peleado porque el batallón pueda ser reubicado he peleado porque el cementerio San Miguel sea reubicado he peleado porque el aeropuerto a mi me gusta donde está lo que debemos tener es una vista más amplia y no permitir que nos hagan una planta desalinizadora ahí continúa el aeropuerto porque eso sería realmente catastrófico para el turismo y para los amarios condenados a una calidad de agua donde podemos tener una mejor calidad de agua el plan de ordenamiento territorial es muy importante para la ciudad y ojalá y vuelvo a repetir ojalá no sea presentado en los últimos meses para que de una forma no puntual o pausada el consejo de Santa Marta pudiera aprobarlo con toda la responsabilidad del caso ¿por qué sería de ser esto? ¿consejado? Carlos ahí mire en campañas políticas muchas veces el concejal no tiene tiempo para estar pendiente a los proyectos el concejal está pendiente a su elección y es un momento que realmente no ameritaría que se le diera el estudio pertinente y conveniente a un plan a un proyecto tan importante que va a ser la brújula de Santa Marta durante los próximos nueve años no cometer el mismo rol que se cometió la vez pasada en dejar algunos aspectos como el que les mencioné obras proyectadas más no decretadas que creo que deben quedar así para que cada alcalde que venga sepa cuáles son las inversiones que se tienen que hacer en la ciudad de Santa Marta Juan Carlos usted acaba de tocar dos temas muy importantes uno la desalinización del agua y la posible no lo ha tocado pero yo le pregunto habrá la posibilidad que usted estuviera de traer el agua del río Matalena hacia Santa Marta que beneficiaría a varias partes otro si los asiáticos hicieron un aeropuerto en pleno mar ¿por qué no se trabaja en extender la pista hacia el mar y sería un atractivo turístico? ¿estaría usted en su alcaldía dispuesto a trabajar en eso? claro que sí es lo que de pronto le decía anteriormente hoy no hay pista en el aeropuerto por no aprovechar la vicepresidencia de Vargas Lleras Vargas Lleras exigía 100 mil millones de pesos a la gobernación 100 mil millones de pesos del distrito y ellos cortaban 400 mil millones de pesos y por la mala relación que tenía el distrito con ese gobierno no se pudo hacer la pista eso es lo que hay que transmitirle al Zanario verdaderamente que si nosotros no trabajamos con el socio natural va a ser muy difícil que lleguemos a tener una ciudad desarrollada yo personalmente lo hablé con Vargas Lleras y fue lo que me dijo si ustedes no ponen 100 mil millones de pesos no hay chance y si nosotros no gastamos la plata de ingresos corrientes de libre destinación haciendo parques haciendo vías y sin hacer realmente lo estructural que nos va a dejar conformarnos a nosotros como ciudad desarrollada va a ser muy difícil que haya una mejor convivencia entre el Zanario San Carlos como concejal usted aprobó o dio su voto positivo para que se le concedieran facultades al alcalde para adelantar una reestructuración administrativa en la alcaldía gracias a esas facultades se crearon más de 50 cargos de nivel directivo que en promedio le han costado a los Zanarios mensualmente 10 millones de pesos ello que implica que el distrito creció burocráticamente de una manera exponencial usted había mencionado en su intervención que íbamos a moderar en su gobierno el gasto público los gastos de funcionamiento de la alcaldía Juan Carlos alcalde haría recortes burocráticos para disminuir los gastos de funcionamiento del distrito claro que si y me voy hacia atrás Santa Marta tenía 120 empleados a raíz de la 550 teníamos un solo director de deporte un solo director de turismo un solo director de tránsito y así había sucesivamente varias entidades debido a la austeridad que nos obligó Ana Lucía Villa en su momento funcionaria la jefe de los distritos del país en el ministerio de Hacienda nos obligó a hacer eso ya el distrito saliendo de 550 teníamos que entregarle la oportunidad tan samaria de que fuera bien atendido desde lo público y por esa razón se entregan unas autorizaciones para que se pueda ampliar el turismo no como yo lo quería que era una corporación de turismo que se ampliara la oficina de deporte que se ampliara la oficina de Hacienda por lo que había que trabajar en el recaudo que se ampliara la oficina de cultura que se ampliara la oficina de tránsito eso generó un intervento en la planta de personal tal cual como tú lo dices pero lo que no apoyo es que hoy se haya ampliado la planta de personal en el distrito que pueda coger el 32% del presupuesto de ingresos corrientes de libre destinación para el distrito para gastos de funcionamiento y además de eso hagan una serie de contrataciones que conllevan hacer un 10% más en gastos de funcionamiento allí es donde nos estamos de acuerdo nosotros y eso será lo que nosotros llamaremos a la austeridad para que Santa Marta realmente tenga otros recursos para que pueda llevarse a la liberación es lo mismo que les dije que ocurre con la Alejandro Próspero Rivera los recursos están pero como se le entregó eso a un empresario de la salud hoy ni siquiera hay insumos en ninguno de esos centros de impuestos de salud y ni siquiera dieron para terminar los centros de impuestos de salud que la plata si estaba eso no ocurrirá en nuestro gobierno o no lo permitiremos que ocurra cuando realmente entregaremos decisiones para que se acometan en la ciudad de Santa Marta ¿Cómo empieza la campaña entonces? ¿Cuál es la carta de navegación? Bueno hoy todavía no tenemos permiso de empezar pero estaremos en los diferentes barrios de la ciudad conformando mesas de trabajo con las comunidades para de una vez por todas concluir en nuestra propuesta de plan de gobierno gracias